¿Cómo están amigos? Aquí traemos otro video más de Ojeda Motor. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante. Cuando un auto tira humo, cuando un auto tira humo azul. ¿Qué quiere decir? Que el auto tire humo azul quiere decir que está quemando aceite, amigos. Que está quemando aceite. Pero en este caso les voy a explicar por qué este auto, que es un carro no muy nuevo, es un Nissan Sentra modelo 2002, creo. Llegó al taller porque estaba tirando mucho humo, mucho humo azul. Incluso más cuando lo ponías en cambio tiraba más humo azul. Entonces le habían dicho al dueño que ya no servía el motor, que los anillos estaban acabados y por eso el auto tiraba mucho humo. Lo extraño es que a veces se le quitaba y a veces no. Entonces ahí uno ya empieza a pensar, bueno, si fueran anillos, pues todo el tiempo tirara humo. No es de que deje de pasar aceite por los anillos. Entonces empezamos a buscar las posibles causas de por qué este auto estaba tirando mucho humo azul, mucha quema de aceite. Principalmente cuando checamos con presión estaba bien, en lo normal, rangos normales para un año como este. y este, pues se nos parecía algo extraño. Entonces vamos al compartimiento del motor para explicarles cuál era el problema de este carro que tiraba mucho humo y no son los anillos. No son los sellos de válvulas. No es el turbo porque este carro no tiene turbo. Entonces vámonos al compartimiento del motor. Bien amigos, aquí andamos en el compartimiento del motor. Como ven, aquí está el motor, pues ya, como le digo, modelo viejito. Estábamos analizando lo primero que pensamos, como todos deben de saber, que era la válvula PCB. No PVC, PCB. ¿Qué pasa cuando falla la válvula PCB? No quiere decir que es que la válvula este deje pasar aceite por aquí, por la manguera. Eso no es el caso. El caso es que esta válvula muchas veces se tapa o se pega y ya no respira el motor, ya no sale el aire por aquí, que va a la admisión. Se tapa esa válvula y se ataca el motor. ¿Y qué pasa? Empieza a sacar la presión junto con el aceite, la presión que se crea abajo. Empieza a salir por donde puede. En estos motores, salen por aquí. Se empieza a pasar el aceite con la presión y entra aquí a la admisión. Y es donde empieza a tirar mucho humo el carro. Pero, vamos a quitar la válvula esta. La vamos a quitar en este momento para mostrarles. De hecho, no agarre las pinzas que necesitaba. Pero bueno, así vamos a poder con estas. Vamos a soltar la manguera. La manguera está un poco apretada porque la reemplazamos. Ya no es la manguera original. La reemplazamos. Vamos a... Está muy apretada. Ahí está caminando ya. Vamos a quitar. Disculpen que se me mueva la cámara aquí. Pero como estoy haciendo algo de fuerza, no podemos estar en la cámara y no podemos estar trabajando. Bueno, ahí aflojó. La razón por la que la estoy quitando es porque la voy a reemplazar. Vamos a quitarla. Y aquí está la válvula. Muchas veces, ese pedacito de metal que traía dentro, que suena como una caniquita que trajera dentro, se atora, se pega con el mismo carbón, la misma suciedad, el mismo aceite. Se atora y, como les digo, ya no deja pasar el aire de la presión que se genera en el motor a la hora de que las partes mecánicas están trabajando. Se tapa, se atora, lo que sea, y el motor se ataca y empieza a salir por donde puede, sea por los anillos o por donde tenga menos presión. En este caso, era por aquí. Pero, como ven, esta válvula sí suena. Esta válvula sí suena. Eso quiere decir que está trabajando bien, no está atorada. Entonces, preguntarán ustedes, ¿qué pasó? Y la razón por la que estamos haciendo este video, amigos, es porque se les puede presentar este caso y no deben de dejar pasar este detalle que les voy a mostrar. Entonces, si la válvula esta está trabajando, ¿qué más puede ser? Se preguntarán ustedes. Está trabajando. Se supone que debe respirar el motor. Como les dije al principio, reemplazamos también esta manguera. ¿Por qué la reemplazamos? Porque a la hora de quitarla para limpiar la válvula o revisarla, pues estaba toda tostada de aquí. Estaba toda tostada. Y decidimos reemplazarla porque la quisimos meter y se empezaba a reventar. Entonces, pues el caso es que no sirvió. No tiene caso poner una manguera donde pueda estar fugando el vacío de la admisión porque ya no sella bien aquí por las puntas. Pero, un dato muy importante. Cuando estábamos instalando, nos dimos cuenta de que aquí donde ven el tubito donde conecta la manguera de la válvula PCB, esta válvula, ese tubito que ven aquí estaba completamente obstruido. Suciedad, carbón, aceite, lo que sea. Completamente obstruido. Ahí se ve de hecho la suciedad donde lo limpiamos. Miren, ahí como que se reediteó. Estaba completamente obstruido y no dejaba respirar el motor. Pasaba lo mismo como si la válvula PCB estuviera pegada, dañada. Así que es muy importante, amigos, que verifiquen eso a la hora de que si su auto está tirando mucho humo, humo azul, antes de irse a querer cambiar anillos, antes de ir a querer anillar su motor. por favor verifiquen eso, amigos, verifiquen que no esté obstruido el tubo, ya sea aquí en la tapa de punterías donde va la válvula o allá donde está el terminal, ahí el tubito donde conecta la manguera. Es muy importante que hagan eso. Pero, aparte, nos topamos con la sorpresa de que la manguera también estaba tapada. La manguera también está obstruida. Le soplamos a la manguera y está completamente tapada. Se nos pareció extraño como la limpiamos ahí y siguió como que si el motor estuviera atacado y nos dimos cuenta, amigos. Y bueno, le voy a dar créditos a mi técnico, a mi ayudante, que él fue el que descubrió que estaba tapada la manguera. No voy a decir que yo porque yo no lo descubrí, no me gusta darme créditos que no me pertenecen. Él descubrió esos detalles, que la manguera estaba obstruida y que también ahí el tubito estaba obstruido. Entonces, esa era la situación por la cual este auto estaba tirando demasiado humo azul. Demasiado, como si los anillos ya no sirvieran para nada. Entonces, provocaba que al meter cambio y ibas en la calle o en la carretera, pues ibas a dejando, ibas dejando una nube de humo. Entonces, lo que vamos a hacer por prevención, esta válvula se ve que ya está muy viejita, se ve incluso que parece ser la original, pues vamos a reemplazarla con una válvula completamente nueva para que quede mucho mejor y ya no haya dudas de que algo esté mal aquí en el sistema de respiración del motor, en el sistema PCB. vamos a apretarla, vamos a estos Nissan llevan pues la válvula de fierro, existen algunas que son de plástico, no pasa nada si le pones una de plástico, amigos, no piensen que va a haber algún tipo de cambio, simplemente pues se supone que las de metal pues deben de durar más y ahí amigos es todo lo que haríamos para resolver ese problema, así que si ustedes les presentaba el mismo caso de este el mismo exceso de humo azul verifiquen esos puntos amigos verifiquenlos porque no nomás es cambiar esa válvula PCB no nomás es cambiarla hay que verificar manguera verificar ahí donde conecta la manguera la admisión y aquí en la tapa de punterías vamos nomás aquí a acomodar la la brazadera no sé cómo le dicen ustedes cada cada lugar tiene su pues les dicen les dicen diferentes nombres ahí está amigos ya pusimos la rondana y pues aquí damos finalización aquí damos por terminado este video espero les haya servido de algo son detalles muy importantes en la mecánica automotriz más si estás lidiando con carros modelos viejitos donde ya están algo desgastados hasta pronto amigos se los veo en el siguiente video que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga